Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. No te preocupes, aún así comenta a qué equipo le vas. Cracks, les sugiero que me regalen 2 minutos de su tiempo, que se queden hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube. Pero antes, les sugiero que se suscriban a este canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos la gran final de vuelta de la Liga MX. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno cracks, después de un intenso duelo de ida, llegamos a la gran final del clausura 2022, donde el equipo de Pachuca buscará remontar ante los rojinegros del Atlas este domingo 26 de mayo. Cracks, como ya se los mencioné, regálenme un minuto de tu tiempo. Recuerden que la gran final de vuelta se disputará este domingo y la podrás ver totalmente en vivo aquí mismo en YouTube. Amigos, como recordaremos, en la gran final de ida los rojinegros se pusieron al frente gracias a los goles de Luis Reyes y de Julián Quiñones. Ahora, el equipo de Pachuca, los locales, necesitan marcar 3 goles si quieren llevarse el campeonato. Y bueno cracks, el partido entre Atlas y Pachuca lo podrás seguir por la señal en vivo de Va por la señal de Fox Sports 2. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, como quiera aquí abajo en la descripción o en los comentarios te dejo un link que te llevará directamente hasta este partido para que lo puedas ver totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si les gustó no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.